Vamos a preparar un rico y delicioso arroz chino. Arroz chino. Otra vez arroz. Entonces, les voy a mencionar los ingredientes para que los apunten allá en casa. Por favor. Y pues los tengan ahí a la mano. Regularmente son cosas que sí tenemos ahí a la mano, porque luego siempre decimos los chefs. Son cosas que tenemos en el refri, nunca tienen nada. Pero ahora sí, mira. Sí tenemos brócoli, tenemos pimiento, tenemos zanahoria. Acá tengo ajo y cebolla. Qué rico. Camarones. Acá tenemos ya un huevo cocido. El arroz, obviamente. Y acá tenemos carnita. Mira nomás. Carnita de ríe. Ay, qué rico huele que es. Exactamente. Oye, Chepa, la raza. El arroz puede ser ya el precocido o el normal. Pues puedes utilizar cualquiera de los dos chilea, la verdad que sí. Y carnita, qué cortecita es. Vamos a utilizar el día de hoy ribeye, exactamente porque, pues para que amarre, para que sepa más rico nuestro arrocito. Qué delicia. Exacto. Y bueno, mira, acá hice la carne, el ribeye, y lo cocimos aquí en este sartén y aquí mismo vamos a agregar todos los ingredientes que ustedes lo van a hacer ahí en casita. Se fijan, acá tengo la cebolla y el ajo. Ay, ya corto eso. Ay, con lo que soltó la carnita. Ándale, exactamente. Vamos a mezclar todo. Tenemos la zanahoria. Chope, plato, para lavarlo. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos la zanahoria, tenemos pimiento. Sí. Pensé que eran nopales eso. Parecen, ¿verdad? Sí, parecen. Pero no, escúchame la lavarlo. Es poli, el bolso. Ah, no crees. Ándale. Es broma. Es el que me quiero aportar. No, yo aguanto, vara. Yo sé que sí, yo también aguanto. En la mañana me dijo cosas, señora, porque no sé que nomás soy yo. No es cierto. Me dijo, Ash, sí, sí vine, no te extrañé, pero ni me da gusto verte como quieras. Sí le dije eso, sí le dije eso, pero porque ella cuando me vio me dijo, ay, aquí estás. Entonces yo por eso le contesté eso. El cocinero, peleándose con el cocinero, no, no hay alimento. Una vez yo hice cocinar bien enojada y me quedo bien sabroso, se los juro. De verdad. Así que hazme enojar. A ver, mande chili. Es que Eloisa confundió el nopal. Yo estoy confundiendo. ¿Esos son arbolitos o son brócolis? Ese chili se llama brócoli, exactamente. Yo pensaba que eran arbolitos. Oye, pero el brócoli ya está cocidito. Sí. Primero lo puedes cocer y luego ya como lo guisas ahí. No, no, directamente crudo lo pones en el sartén y así mero. Exactamente, no necesariamente lo tienes que cocer. Que acostumbren a los chiquillos a comer verduras porque luego ya ves que, ay, 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 ¿qué huele a eso? Pruébenlo. Oye, esto es muy buena opción porque no comen verduras los niños. Katia, Tony, Elo, ¿quién come arroz? Yo. Todos, ¿por qué? No, el chinito. ¿Sabes cuál? El que se vea en el espejo. Vamos a empezar a integrar el arroz para acá, Katia. Ayúdame, hazme un favor, te voy a enseñar a cocinar para que cuando te cases, a tu esposo le cocines bien rico. No, ok. Ya estoy para que me cocine. Todavía falta mucho para eso. No, sí, ya sé. No, sí sé, ¿eh? ¿Tú crees que no sé? No, ya sé. No se pongan sus moños. Exactamente. A comídanse. Exacto. Mira, 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 mira. ¿Qué dijo? Ni un... Ay, salió. Muy bien, muy bien. Ni un aloz pajuela. Mira nada más. Oye, el arroz también, si no tiene arroz para sushi, puede utilizar el arroz normal que utilizamos día a día, ¿eh? Porque luego se me estresan mucho de que es que no tengo el arroz para sushi, no pasa nada. Una cuchara, no traes por ahí. Hágalo con ese. Ah, esposa. Exactamente. Eloisa, por favor, ponle la muestra que tú sí puedes con esa cuchara. Bueno, tú, ayúdanos a mezclarlo, por favor, ¿sí? Gracias. Mira, compadre, acá de este lado tenemos... ¡Uh! ¡Fameleón! Bien riquico. ¡Bien delicia! ¡Bien rendidor! Huele bien rico. ¡Bien riquico! Para que alcance toda la familia. Los famosos bols. Oye, Tony, entonces no lo armamos nosotros para menear el arroz. No lo menearon bien. ¿A qué sí? Pero no nos tuvo paciencia. Ándale, sírvete. Sírvete sin camarón. ¿Por qué? Oye, pero ¿no trae sabor de camarón? No, porque se lo acaba de poner al final. Ah, bueno, perfecto. Pero nada más no te gusta. Mire, señora, si usted tiene a alguien en su casa que como yo no comemos marisco, nomás le mueve, le pica y mire, si se arma, pasó dos. Exactamente. ¿Sí se hace? Exacto. Oye, y bueno, sí, como ya lo acaba de mencionar, Cate, podemos hacerlo con puro camarón, con pura carne, mixto, con pollo, con puros vegetales, con los que gusten y manden. Ándale, podemos hacer ejercicio, ya bien comidita. Al final le ponemos en la parte de arriba, a mí me gusta ponerle queso crema con un poquito de furicake, que son unas especias que se utilizan mucho en la comida china. Furicake, se llama, es una combinación de alga, trae cajonjolí, trae más furicake. Con lo que te va a quedar mal son con los palillos. Así es. No hay unos cubiertos. No, hombre, ten, por favor, adelante. Adelante, por favor. La soya yo la vi por aquí. Ahorita te doy un poquito más. Esta ya trae, pero si quiere, también les decía, al gusto le puede poner más soya. Vamos a poner las bolitas de furicake. Nada más le vamos a poner al queso crema así y mira nomás. Les encargo uno para el azarito porque anda muy preocupado. Ahorita le damos uno para el azarito. ¿Más? De una buena vez. ¿Quién quiere limón? Yo quiero. Ya le puse para que no se vea. A ver, ¿a quién le gusta con limón? A mí. A ver, deja la soya. Oye, la soya, acá está. ¿Qué le andas haciendo? ¿Qué le estás secando? No, estoy sacando la soya. Estoy acordando bien mal chile y flas. Ay, esto huele bien delicioso. Una disculpa. Si arruinamos ya la presentación que ni la vio, oiga, porque le entramos de volada de los sabrosos que huele. Es que eso pasa cuando el Chef Tony nos cocina y nos consiente. Oye, ya estuvo bueno. Es que estoy guardando la soya. Ese camarón no va en el arroz. No, bueno. Nadie va a alcanzar. Nadie sí. Mire qué bonito el plato del tío. Qué bonito quedó y él sí bien ordenado.